Bien, y como medio de comunicación estamos con la necesidad de aclararle a usted las dudas que surgen en redes sociales a partir de las publicaciones malintencionadas en la que le dicen a usted que el dinero de sus pensiones está en peligro. Para hablar un poco acerca de esto y para tratar de disiparnos todas aquellas dudas que tengamos, ya está con nosotros Alfonso Goitia. Qué tal, Daniel. Feliz noche y feliz inicio de semana. Gracias. Bien, Alfonso, y es que la semana pasada se dio a conocer esta reforma a esta medida en la Asamblea Legislativa y a partir de ello hay medios de comunicación partiendo desde los informales en redes sociales hasta llegar a los más conservadores, cuyo tema quiere ver esto, como que el gobierno ahora va a poder echar mano del total de las pensiones, cuando no es así. Y, entiendo yo, se ha hecho un préstamo nada más que tiene sus limitantes y su marco jurídico como tal. ¿Qué más podemos hablar acerca de esto? Sí, exactamente. Yo creo que hay mucha desinformación que se está generando precisamente por el disgusto que tiene la derecha de que se haya utilizado este mecanismo del Fondo de Obligaciones Previsionales para poder resolver un problema de necesidades de pago, de amortización de una deuda que tiene el Estado con el sistema de pensiones. Entonces, es un mecanismo financiero que se ha utilizado que no tiene ningún problema en términos de riesgos para los pensionados ni para el sistema de pensiones como tal. Entonces, por un lado, es importante recalcar eso. Este mecanismo se ha utilizado precisamente por el gobierno ante la negativa permanente del partido ARENA y de los sectores de derecha, tanto empresariales como políticos, como en este caso ARENA, que han negado la posibilidad del préstamo de 1.200 millones de dólares que fue presentado a inicios de este año por el gobierno, que precisamente era para resolver el problema de liquidez del gobierno, el convertir la deuda de corto plazo en deuda de largo plazo y de así solventar todos los dilemas y problemas que tiene el gobierno para ir saliendo permanentemente. Mecanismo que tradicionalmente se ha utilizado. Entonces, por lo tanto, ante esa causal, donde la responsabilidad esencial, es precisamente el partido de posición principal, que es ARENA, nuevamente el gobierno hace un mes presenta una propuesta donde solamente solicita 71 millones de dólares, más 34 millones de dólares, 71 para precisamente toda esta deuda de las pensiones y 34 para el subsidio de electricidad. Nuevamente ARENA pone trabas a este proceso y quiere llevar al gobierno a una situación ciertamente delicada, de impago. O sea, no hay una buena intención en la perspectiva de ARENA de buscar una salida al problema para evitar precisamente llegar a esta aprobación de esta reforma de ley. Si se hubiera aprobado esos 71 millones, no habría ningún problema de otra ley. Pero se negaron persistentemente, quisieron poner condiciones demasiado excesivas o que podían afectar realmente la dinámica económica del gobierno y del país. En esa perspectiva, obviamente, no quedaba más salida que asumir esta medida. Ahora bien, esta medida, si bien es cierto, a mi forma de ver, tú me corriges si no es así, alivia momentáneamente esa situación de liquidez. Pero, ¿qué papel jugaría una reforma integral en la que se pueda establecer un sistema de pensiones mixto en la que también el gobierno pueda, de alguna manera, ver ingresos para poder ir normalizando el pago de esta situación? Precisamente esta situación que se presenta demuestra la necesidad de entrar a fondo a una reforma del sistema previsional en el país. Hay que analizar cuál es la mejor forma. Obviamente, no podemos partir de las visiones trastocadas que tiene la derecha de decir que todo el mundo va a perder, que los pensionados van a perder su dinero y todas esas cosas. O sea, yo creo que hay que ser muy serio, analizar bien y ver la mejor forma y el mejor mecanismo donde obviamente tendrá que volverse de una u otra forma a un sistema mixto, donde esté obviamente la estructura privada de pensiones y esté también la estructura pública de pensiones. Entonces, habrá que ver qué forma darle a eso y qué otras medidas al interior de eso se pueden dar para resolver esto, este problema de las pensiones y del sistema previsional. En esa perspectiva, yo creo que hay que buscar y hay que trabajar en un diálogo permanente para que no entremos en esta situación de impago y se resuelva la aprobación de estos préstamos para el gobierno. Alfonso, muchísimas gracias por habernos comentado sobre este tema delicado. Pausa, ya regresamos con más. No nos caigan.